Ya se ha puesto en marcha el mayor dispositivo de la historia en cuanto a vigilancia y limpieza en las playas de Alicante. Estará compuesto por medio centenar de socorristas, más de 100 agentes locales, una treintena de voluntarios de protección civil y 18 equipos de limpieza con 30 operarios, que serán los encargados de velar por la seguridad de las zonas costeras y los bañistas durante la temporada de verano en este primer año sin restricciones por la pandemia. El Alicante tiene que estar a la altura de las expectativas que todos los visitantes, turistas y los propios alicantinos esperan de las mejores playas de toda España. Más de 50 operativos, el operativo de salvamiento y socorrismo con 50 profesionales. Tenemos para protección civil, habrá una media de 14-15 de apoyo también al dispositivo de más de 100 agentes de la policía local, más todo el dispositivo de limpieza que lo hemos querido presentar también porque forma parte indispensable del servicio que se presta a las playas. Y tenemos más de 70 operarios trabajando todos, absolutamente todos los días. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha avanzado que las previsiones apuntan a un verano excepcional. El Edil ha presentado en un acto junto a la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez este gran dispositivo, quien ha afirmado que las playas de Alicante ya están preparadas. El mensaje que queremos enviar a todo aquel que quiera disfrutar este verano de nuestras playas es que tenemos unas playas limpias, unas playas muy cuidadas, unas playas seguras a todos los niveles y que venir a Alicante es una garantía de poder disfrutar con toda la tranquilidad del mundo, del buen tiempo de nuestras playas y con ellas de nuestra gastronomía, de nuestras fiestas, absolutamente de todo. Las playas de Alicante ya están preparadas para recibir tanto alicantinos como visitantes y de eso nos encargamos las distintas concejalías que tenemos competencias en esta materia. Por la parte de turismo, que es la que nos corresponde, el servicio de salvamento y socorrismo, está funcionando, empezó a funcionar a pleno pulmón en Semana Santa. Desde entonces hasta ahora, hasta el 1 de junio, han estado funcionando los botiquines de la playa de San Juan y del Postiguet, ya que son los puntos de mayor afluencia de bañistas en esta temporada media que tenemos y desde el 1 de junio y hasta octubre van a estar funcionando con 49 especialistas en salvamento y socorrismo, siempre funcionando más. El servicio de salvamento y socorrismo está ya activo desde Semana Santa. Contará con un grupo de 49 efectivos disponibles de lunes a domingo en horario de 10 a 20 horas. Además, cuentan con 6 motos de agua, botiquines y un puesto de vigilancia en la playa canina de Aguamarga. Este servicio estará disponible hasta mediados de octubre.